hola amigos como están ya arrancamos con este nuevo vídeo de este 2023 y tenemos este dibujo que me trajo mi amigo boni muchos de ustedes me los han traído varios dibujos y todos los guardo y qué buenos dibujos se avientan ustedes la verdad muy muy buenos voy a realizar un vídeo de detalle de todo lo que me han traído porque la verdad son muy profesionales sus dibujos muy dedicados y la verdad este mis respetos yo creo que ustedes van a estudiar algo de animación de para las películas estoy totalmente seguro y bueno aquí tenemos estas cajitas que son de este año aunque comenzaron a salir en el 2022 no ya se escuchaba ya se veían comienzan a salir en las tiendas y en este caso son los nuevos autos de cars on the road en esta caja de 36 viene un surtido te estoy dejando aquí la foto que la caja me va a llegar posteriormente pero bueno ahorita fue la tarea de traer los autos específicos que eran los más interesantes en este caso es la terminación 01 te voy a dejar todo el número también que corresponde a esta cajita y estos son los autos de cars mini racer viene un surtido vuelvo a reiterar con autos de otras películas pero en este caso viene el 01 con nuestro buen personaje de mate así como lo estamos viendo mate de cars on the road donde recordemos donde está en una escena que se parece mucho a mad max no yo siempre lo he comentado que se parece mucho a escena este mate trae unas pretuberancias o unos picos en la parte de lo que es la carrocería y en la defensa delantera y trasera se supone que en la parte de arriba trae como un tipo láser una pistola no algo que puede apuntar y cambia totalmente en cuestión lo que es la vista ahorita voy a dar un poquito más de detalle de la mirada o la vista de este mate pero este mate por lo menos ya no es el mate que hemos visto constantemente que salen todas las cajas se repite la verdad está muy padre que se vea este vehículo de esta forma yo no me imagino cómo habrán hecho el molde para haberle hecho esos picos en cada una de sus laterales de este vehículo de mate la verdad está muy muy padre y es un hecho que van a sacar todos los personajes de esta serie de cars on the road en la parte de atrás como podemos ver tiene una bola no una bola con cuatro picos lejos de traer el gancho trae una bola la cual se entiende que puede lanzar no que le puede lanzar este mate y aquí lo que te decía de la mirada por lo menos cambia un poco la mirada con el resto de los que hemos visto y también lo que es la expresión de la boca de este vehículo de mate de cars on the road y que posiblemente podrían llegar también aquí a méxico estos autos ya ven que el pasado año todo lo que salía en eeuu llegaba aquí también algunas de las o a las tiendas de departamentales o algunas de sears liverpool chedrago y bueno eran muy diferentes pero si llegaban todos los vehículos de cars mini racer esperamos que este 2023 también sea lo mismo y puedas adquirir estos autos de entrada bueno ya lo tengo de primera mano aunque sabemos que luego van a salir este otros vehículos y que podrían salir también aquí y bueno aquí estamos viendo nuevamente lo que te decía la parte de atrás de este auto que es de mate este a este carro no este carro solamente de los 36 autos y podríamos decir y pensemos que llegan esos 36 autos aquí a méxico si llegaran esos 36 este que tiene terminación 4 solamente tendríamos un solo auto o vendría un auto por caja lo cual lo hace un poco más cotizado un poco más caro no este título que le queramos poner ya que es un solo auto por caja en este caso es un hauler en color verde con su gorro en color naranja recordemos que en la película de cars on the road que es lo que está patrocinando estas cajitas hay una reunión entre los trailers o los haulers los cuales este pues están ahí platicando están viendo cosas con mate y bueno uno este es uno de los personajes que sale directamente en la película de este cars on the road estamos viendo aquí este este vehículo está padrísimo trae la misma estructura o el mismo tamaño o forma que mac es el mismo diseño que mac recordemos que yo siempre he comentado que está un poquito fuera de escala pero me queda claro que todos deben estar al mismo tamaño estos autos de los de cars mini racer y este auto te podría decir que por el momento se puede volver uno de los cotizados o de los más caros porque no decirlo ya que solamente viene un auto y mientras no sea reeditado va a ser uno de los autos que son cotizados así como junior con flamas igualmente que no ha vuelto a salir hasta el momento así va a ser este hauler y ese tenía la terminación 04 y en este caso nos vamos con la terminación 02 terminación 02 esta cajita que no cambian los colores recordemos que cada año siempre es el color rojo en la serie número 1 tenemos a jasmine está padrísimo este auto de jasmine nunca me imaginé que lo fueran a sacar se parece mucho a jackson pero me gustó mucho ya que podemos ver su color primer dijo no sé si será lo correcto un color metálico esa es la verdad sin pintura está muy bonito yo me lo imaginaba como el auto que se escala 155 ligero muy plastificado que no puede rodar bien y éste apenas lo quiero lo trato de agarrar y rueda perfectamente trae todas las características tanto el de la película como el de escala 155 la verdad me gustó bastante en la parte de abajo viene en color como crema no como color arena que recordemos que estos autos corren en la arena y la verdad está genial este auto de jasmine y dentro de la caja vienen cuatro vehículos cuatro vehículos de la caja de 36 la verdad está súper súper genial así es como tenemos estos autos y el siguiente auto que ya todos saben que es es la terminación exactamente es el 3 encima encima no recuerdo es la terminación número 3 y éste corresponde a cruz ramírez esta cruz ramírez que como dije y en el vídeo anterior en vídeos de escala 155 no recuerdo que cruz ramírez saliera más dorada la verdad no he visto la serie nuevamente me tengo que dar a la tarea no me ha dado tiempo y bueno es la misma cruz ramírez que sacaron escala 155 un color dorado con el este dinoco con el dinosaurio un poquito más el color dorado un poco más intenso no que si lo ves así fríamente se pierde ese o lo es ese sticker y trae el número 51 esta cruz ramírez vienen cuatro autos está estos autos no son de unos pedidos que me han hecho varios de ustedes no que les agradezco mucho su confianza y esta es la cruz ramírez la verdad está genial y ya con esto podríamos hablar que casi estamos llegando a 210 autos perdón me está fallando aquí la luz 210 autos de cars mini racer vean algo muy vaciado en la parte de abajo la cruz ramírez decía 2016 a pesar que es un auto que está siendo editado o que está saliendo en el 2023 y aunque mattel se da la tarea de estarlo haciendo en el 2022 nunca o en estos autos de cars mini racer se están dando la tarea de cambiarle el año de edición así es que va a ser un poquito difícil que podamos ver como los autos grandes si es un auto de primera edición segunda es un auto reeditado bueno es una nueva cosa que está sacando mattel que en lo personal no me gusta deberían de sacarle el año de edición por cada pieza y no estar echando mano de los autos o de las plataformas que ya habían sacado anteriormente bueno ese es mi punto de vista no sé tú qué opines como coleccionista y bueno amigos estos son los cuatro autos que vienen esta nueva serie de la serie 1 de cars y de cars on the road la verdad está padrísimo así es que vamos a ver muchos muchos más autos en este 2023 y los que faltan que no han reeditado de cars 3 de cars 2 no y de cars 1 así es que esto va a estar padrísimo y vamos a hablar en muy poco tiempo como les había dicho en muchos vídeos anteriores y te estoy hablando en 2018 que esta colección iba a salir de control y va a haber bastantes bastantes autos amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo de los autos cars mini racer el próximo va a estar muy interesante es un pack que acaba de salir yo sé que te va a interesar así es que no lo pierdas espero ya tener ya el fondo de la vitrina porque si te fijas se ve un poco triste un poco sin iluminación pero las cajas los autos le dan el colorido y por eso se ve así la vitrina que tenía los balones ya los retiré y ahora vamos a llenarla para nuevamente tener los autos y volver a hacer los vídeos amigos recuerda que yo soy jorge herías de mcqueen cars coleccionista dale click a la campanita y como siempre amigos les mando un fuerte abrazo